Bien amigos, ahí tenemos las imágenes de la caravana de los cuerpos de seguridad que salieron de Guama, en Cayetano Germosén, en la provincia de España, donde fue localizada la maleta con el cadáver de una mujer. Algunos familiares, reiteramos, en el sitio decían que había características que se parecían a Emily Peguero. Habrá que esperar, por supuesto, las pesquisas para poder determinar que el cuerpo es de la joven desaparecida hace nueve días. Allí va nuestro compañero Ano Videlgado y vamos a estarle dando seguimiento hasta el final de esta emisión de Noticias al Caso. Seguimos con otras informaciones. Los miembros de la comisión que analiza el pacto eléctrico pidieron un plazo de diez días para consensuar los puntos en que ha tenido disidencia de Ison Ovalles con los detalles. Por espacio de dos horas y media se reunieron los comisionados. Las diferencias de este encuentro salieron a relucir con declaraciones como las de Trajano Potentini, que calificó el sector eléctrico como un negocio. Que aún sin haber aprobado el pacto hay una mejoría notable sobre la base de los acuerdos que ya hemos acordado. Definitivamente que sí, que el esquema que se tiene es de negocio y por eso ven ustedes como el sector privado pues tiene tantas raíces, tiene tanta participación y tiene tantos intereses en esto. Mientras que como entrampado entre la corrupción política y la voracidad empresarial, calificó el pacto eléctrico el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, Fidel Lorenzo. Aquí se va a decidir lo que beneficie a los políticos y lo que beneficie al CONEP, así de sencillo. No va a beneficiar ni al sector social ni a la sociedad en general, la electricidad va a seguir siendo cara. El que se está haciendo ilusión de que la electricidad va a bajar de precio después de un pacto eléctrico, lamento decepcionarlo, pero no será así. La comisión se reunirá en 10 días para analizar la fase final del pacto eléctrico. De Ison Ovalles, Noticias Telemicro. Bueno y atención, porque la Oficina Nacional de Meteorología se mantiene vigilante a la trayectoria y evolución del huracán Irma, el cual alcanzó categoría 3 y que para la próxima semana podría tocar territorio dominicano. Bueno, esto sí nos cambia de rumbo. Hasta este jueves, el fenómeno atmosférico con vientos máximos sostenidos alcanzaba los 185 kilómetros por hora. La posibilidad de que Irma para el jueves y viernes de la próxima semana se esté moviendo al nordeste de Puerto Rico y República Dominicana en agua del Atlántico. En tanto que la UNAMED indica que las temperaturas en el país continuarán calurosas debido a la época del año. Amigos, los yanquis se sacuden y derrotan a los medias rojas. Para hablarnos de esto y más, Juan Carlos, el Choco Santana, Choco, muy buenas noches. Buenas noches. Es una batalla por la división este. Los yanquis saben que esta podría ser su última oportunidad para tratar de darle casa al equipo de los medias rojas de Boston. Y qué bueno de que un latino, un dominicano estuvo siendo uno de los principales en ese partido. Y hablamos de Gary Sánchez. Atención, Januel, porque está conectando profundo por el right field. Y se ha alcanzado. Cuadrangular para Gary Sánchez. A pesar de perder un mes de temporada, tiene 28 para la calle. 77 carreras producidas. Los yanquis fueron mejores y ganaron 6 por 2 esta noche. Bartolo Colón falló en su intento de lograr la victoria 240 de su carrera. No tuvo decisión en el partido. Tampoco fue una joya de picheo. Sin embargo, su equipo ganó 5 carreras por 4. Más acción del béisbol en Liga Grande. ¡Uy! Ahí llegó la lesión de Adrián Beltré. Vamos a ver, porque ser evaluado su estatus de día a día, un hombre que perdió 52 partidos precisamente por lesión, ya esas piernas no son las mismas de hace 18 o 20 años. Así que debe administrarse. Ojalá que no sea algo de consideración. El hombre estaba sumamente caliente con el bate y es un jugador de importancia para Texas. Miren este jovencito que tiene cáncer, estaba en el estadio. Él no sabía lo que venía. Joey Boto conectó el cuadrangular, le da la mano, le entrega un bate, pero no queda ahí. Le dice, espérate, te voy a entregar otra cosa. También la chaqueta. Así que fue una jornada interesante para el jovencito, para el niño que se fue con todo. Chaqueta, pelota, bate y el equipo también ganó. Interesante y la parte bonita del deporte. Roger Federer estuvo sudando hoy contra su rival, Josny, Mijail Josny, a quien le había ganado en 16 oportunidades, pero tuvo que emplearse a fondo y jugar 5 sets para avanzar en el abierto de los Estados Unidos, el último Grand Slam del año. Finalmente tenemos la información de que los Lakers fueron multados por la NBA con medio millón de dólares, ya que se estuvo hablando de que estaban persuadiendo a Paul George para que firmara con el equipo, algo que viola la política en el baloncesto de la NBA. Finalmente George fue cambiado al equipo de Oklahoma, pero se convertirá en agente libre en el 2018 y todo apunta de que su destino final será en Los Ángeles, por eso la sanción de medio millón, aunque para un equipo como los Lakers no es una cantidad considerable. Son unos cuarticos, nada más. Son unos chelitos, como decimos nosotros aquí. Buenas noches, y lo dejo ahí porque hay personas que no les gusta que yo diga otras cosas. Buenas noches. Buenas noches, mi choco querido. Nosotros vamos con nuestro compañero Ambiorix Rosario, y las informaciones de Economía Ambiorix. Buenas noches. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches para todos. Iniciamos con el petróleo que cerró agosto en alza en el mercado internacional. Comenzamos. El petróleo subió a la jornada de este jueves en Nueva York, acompañando el alza de los precios de la gasolina en medio de las dificultades de refinación de crudo causadas por la tormenta Harvey en Estados Unidos. El petróleo para entrega en octubre subió un dólar con 27 centavos para cerrar en 47 dólares con 23 centavos el barril en la bolsa mercantil de Nueva York. El Banco Central elevó hasta 8 millones de pesos el tope de costo de las viviendas que podrán ser financiadas con préstamo de largo plazo y tasas fijas de no más de 9%. Esos créditos serán otorgados con los 4.253 millones de pesos que liberó el Banco Central del encaje legal para financiar varios sectores, entre estos el de la construcción de viviendas en julio pasado y que solo estaba siendo destinados a la adquisición de viviendas económicas hasta 4 millones de pesos. La refinería dominicana de petróleo asegura que el país no tendrá desabastecimiento de combustibles como consecuencia de la tormenta tropical Harvey que ataque el estado norteamericano de Texas. El organismo oficial establece que posee combustible de reserva para los próximos 20 días, además que están confirmados los buques que traerán combustibles al país, los cuales no provienen de Houston. Qué bueno que la refinería dominicana de petróleo garantice el abastecimiento de combustibles a la República Dominicana, no obstante la situación por la que atraviesa Texas y sobre todo la ciudad de Houston con la tormenta Harvey. De esta manera me despido. Gracias a todos. Buenas noches. Continúen con Noticias Telemicro. Muchísimas gracias, Ambiorix, por la información. Vamos a revisar nuestra pregunta de hoy. ¿Cree usted que hay más implicados en el caso de Meli Peguero Polanco? Veamos qué respondieron a través de Facebook. Dice Lisette Cross Pérez. Por supuesto, esto está claro, que hay más personas metidas en este asesinato desde el primer día que Meli desaparece, por Dios. María Rosario dice, sí, estoy segura que hay más personas detrás de todo esto. Ellos no podían matar y desaparecer solo las evidencias y el cadáver. Yaneris Tavares dice, seguro que sí, a los que ella les pagó para desaparecer el cuerpo de la niña. Arelis Pujols dice, claro que hay más implicados donde se mueve el poder y el dinero, todo es posible. Vamos a cambiar de red social, revisamos Instagram. Dice Pamela Montero dice, claro que hay más, los que nos quieren hablar. Vamos a revisar ahora a Santos Alex. Dice, sí, para mí que hay opinión de abogados porque esa parte sin cuerpo no hay delito. Giselle 0326 dice, claro que sí. Sandra 63526 dice, claro que sí. Vamos a cambiar de red social y vamos a revisar las opiniones que nos llegaron a través de Twitter. Arquidamis Silveiro dice, sí, puede ser. Fidia Mariana dice, debe haber más personas envueltas en este asunto. Jairo Teja dice, por supuesto que sí, es toda una red la que tuvo participación en este acto de tanta crueldad. La pregunta la tenemos, señor director. Vamos a ver si tenemos la encuesta que se hace a través de Twitter y ahí tenemos 87%. Piensa que sí, hay más personas implicadas en este caso. Bien, ya casi para finalizar, vamos a establecer un contacto con nuestro compañero Anovi Delgado, quien estaba haciendo seguimiento a la caravana de seguridad que tuvo el cuerpo que fue localizado en Guama, en Cayetano, Germosén, en Moca. Allí sigue la caravana, ellos se presume, están yendo rumbo a Santiago. Anovi, coméntanos, buenas noches. Así es, efectivamente, vamos más lejos, ya estamos en Santiago y Noticias Telemicro le da seguimiento al traslado de este cuerpo en fin de verificar y saber la identidad, por lo menos preliminar, de este cuerpo hallado en la comunidad Guanábano, en Moca, de la provincia de Espaillat. Recorremos ahora las principales calles de la ciudad Corazón, donde vemos que unidades policiales, específicamente una unidad policial con dos agentes del DICRIM en la parte trasera, dentro del vehículo otros agentes y personas no identificadas. Hay que destacar que hay al menos dos jipetas que están desde que inició el traslado y levantamiento del cuerpo detrás de esta unidad policial. Y en una de esas unidades vehiculares, específicamente una jipeta, se moviliza el coordinador de la comisión especial designada por la Procuraduría General de la República para darle seguimiento a este caso. Se trata de Bolívar Sánchez, quien en un momento pudimos verificar que se trataba de su persona cuando nos acercábamos al cuerpo que es movilizado en la unidad policial, donde podemos observar, muy ya un poquito retirado, dos agentes policiales en la parte trasera. Esta es la información, hasta el momento se desconoce, Elianta, cuál es el rumbo, hacia dónde serán movilizados. En principio la comunidad pensó que iba a ser al Hospital Central de Moca, luego iba a ser a La Vega, pero ahora estamos en Santiago y no sabemos cuál será el rumbo. Obviamente esta información será detallada a través de nuestras redes sociales y en nuestras próximas emisiones el día de mañana, iniciando desde tempranas horas con Matinal. Así que es la información, Elianta, que tengo con respecto a este levantamiento del cadáver, que ya hay versiones que lo vinculan directamente con el cuerpo de la niña, la menor de edad embarazada de cinco meses, Emily Peguero. Retorno contigo. Bien, Anobi, muchísimas gracias por la información, por todo este despliegue durante el día que ha hecho el equipo desde muy temprano de Noticias Telemicro. Esperamos entonces ya que en horas de la noche empiece a hacerse las experticias correspondientes para que haya una confirmación oficial de la información que se está manejando en el sitio. Lo reiteramos nuevamente. Algunos familiares aseguraban que había características que confirmaban, que era Emily Peguero, nos hablaban que había un sostén roto que parecía que era una prenda que pertenecía a Emily Peguero. Esperemos que dicen entonces los médicos legistas luego de hacer la autopsia del cadáver. Muchas aristas todavía están por confirmar. Una maleta hallada a orillas de una vía pública. Esa maleta aseguran los moradores que estaban allí, que no estaba. Momentos antes, días antes. ¿Quién colocó esa maleta? ¿Bajo qué presión? Habían allanamientos cerca del lugar. Desde el día de ayer, Moca estaba siendo peinado tras la pista del cadáver. ¿Quiénes son las otras personas que están implicadas? Desde aquí de Noticias Telemicro, nos solidarizamos con la familia de Emily Peguero y con el sentimiento de dolor que hay a nivel nacional. Estás viendo Telemicro.